Este Grupo Este Grupo Que Les Traigo Ahora Su Guaguanco Quiere Brindar Y Al Sonar La Tumbadora Los Bongoses Y El Timbal Con El King King De Los Dierros Todos Quieren Ya Gozar Guaguanco Con Salsa Y Bembe Yo Quiero Que Tu Lo Bailes Aunque Te Ensucien Los Piel Tu Dices Tener La Llave La Llave La Tengo Yo Oye Mira Mi Hermano El Guaguanco Se Formó Gozalo Guaguanco Con Salsa Y Bembe Yo Quiero Que Tu Lo Bailes Aunque Te Ensucien Los Piel El Son En Cuba Nació Allá Por El Diecisiete Con La Salsa De Este Grupo Nadie Nadie Se Mete Arranca Arranca Gua, guanco, con salsa y bembé 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 Con permiso de yemaya, te traigo mi gua, guanco, pa' gozar Gua, guanco, con salsa y bembé Oye, mira cosa buena, amarte es mi condena Gua, guanco, con salsa y bembé Gua, guanco, con salsa y bembé Gua, guanco, con salsa y bembé